You're the first to get my yaya Llegando en avioneta, sumando como 80 Tumbando panochones que se creen bien verga Tú sabes quién es, las recetas son las letras Letras malanracas, la que mata y entierra Los ojos rojos como el cuco Quemando pura gancha y cuarto lleno de humo